¿Qué es Catalina? Catalina cuando nació, bueno, nosotros en el proceso del embarazo siempre fue normal. La eco, yo me veía particular y por el servicio público y siempre todo bien. Hasta que Catalina nació, Alfredo me dice que la niña venía con una mancha en una piernecita y que venía con su cabeza deformada. Cuando me la entregan para verla, claro, efectivamente venía así y nosotros preguntamos qué podía hacer y los doctores me decían que era normal. Al pasar los meses la empecé a ver igual con una pediatra particular y la pediatra también me decía que era normal, cosa que la cata a los tres meses no hacía ningún movimiento. Yo preguntaba, insistía por el tema que Maite ya se movía, no sé, era más activa. Me decían que los niños todos no tenían el mismo desarrollo. Hasta que a los seis meses a la cata le dio como una bronquitis y tuvimos que cambiar de pediatra, que fue el doctor Arena. Y él nos dijo que la catita venía con problemas y él nos lo mandó que nos fuéramos a Santiago así como lo más rápido posible. Nos dio opciones de la católica y de la clínica de las condes por tema de que ahí estaban los especialistas más antiguos y nos iban a tramitar menos. Llegamos allá con la catita y empezaron a hacerle estudios y ahí empezó a arrojar como que no sé, le hacían una radiografía, le salía mal, le hacían un escáner, le salía mal. Y así sucesivamente empezaron a hacerle muchos estudios y no salían, no sabían lo que eran realmente. Empezó a usar un casco ortopédico porque la cabecita se le empezó a deformar. Usó cuatro cascos ortopédicos como un año propio porque había cambiado solo cada tres meses y hasta que de las condes nos derivaron a la teletón. Cuando la catita tenía ocho meses nosotros llegamos a la teletón. Cuando llegamos a la teletón fue así como, no sé, un barrio de agua helada porque nunca pensamos que podíamos llegar a la teletón. Y catita, por eso le digo, fue un largo tiempo y nunca le encontraba su enfermedad clara porque siempre salía algo malo. Le hicieron una diopsia muscular y arrojó que no era su musculatura porque justo como que le tomaron un músculo que sí le funcionaba. Hasta que un doctor, Ricardo McKenna, le hizo un examen y lo mandó a Estados Unidos. Y ese demoraba un mes resultado. Y ese fue lo que arrojó ya su enfermedad claramente. Fuimos como una, o sea, somos como una familia muy unida. Pero para mí era más fácil cuando estaba Alfredo. Porque al final él trabajaba y yo me dedicaba, entre comillas, a las niñitas. Pero como él lamentablemente falleció el año pasado, ahora es como todo, todo muy difícil. Porque me toca sola. O sea, igual tengo el apoyo de mi mamá, de mi hermana, de mi cuñado, pero igual pues falta él, falta como la pieza fundamental en la casa. A la Catita igual su diagnóstico cada vez está empeorando más. Entonces ya también los doctores me decían que Catita igual puede como fallecer en cualquier momento porque su corazón es una musculatura y a veces no le funciona. Como que se para y después rato sigue funcionando. Entonces es como no el saber qué va a pasar con ella, en qué condiciones va a quedar. Porque a veces camina, a veces no camina, a veces hay días que no la podemos tocar, hay noches y noches que no duerme nada con los dolores. Entonces ha sido difícil porque antes, por eso le digo, antes cuando estaba él era más fácil. A ella le gusta mucho la teletón porque es que gracias a la teletón en parte ella está como está. Los ejercicios, no sé, la Catita pasó enfermedad. Me dicen los doctores que ella debería estar postrada o bien ya no debería estar acá. Igual sería uno en esta parte así como del municipio, cuando siempre va Muriela o cuando van las personas a poder solicitar específicamente como tenemos teletón en Santiago, no tenemos la región del traslado y lo que podemos ayudar. Obviamente nunca lo dudamos porque creemos que el proceso de la teletón para poder tener una vida más llevadera para los niños es importante. Entonces el no ir a una sesión para la familia es relevante. Así que nosotros como municipalidad ese es el apoyo fundamental que hacemos y otras cosas más, pero yo creo que es más que más allá de nosotros como Carito Arena el sacrificio de los, en este caso los papás que están ahí al pendiente de cada uno de los niños, que tenemos el caso Catalina y tenemos el caso de tres o cuatro también niños de nuestra comuna que están yendo a teletón a Santiago. Por eso les decía, la teletón de verdad que te cambia la vida. A nosotros por lo menos nos ha cambiado mucho. Hay personas que claro, hasta a uno también le pasaba, pues antes igual uno cooperaba así como, no sé, por menos un ejemplo. Pero de verdad que nadie está libre. Nosotros nunca jamás pensamos que íbamos a pisar la teletón y ahora la teletón es nuestro segundo hogar. Ya llevamos como cinco años en ella. Y siempre el mismo cariño, las tías no hacen como discriminación para ella, al contrario, siempre están dispuestas a ayudar y con la mejor disposición y amor a los niños y a los papás también. El apoyo, así que ojalá que todos podamos cooperar, ya sea con un granito, igual va sumando porque algún día a lo mejor sin pensarlo pudimos llegar a ella. Yo canto por esos que no cantarán, porque han apagado su olor. Yo canto porque sea verde el jardín, y yo para que no me apague en el sol. Yo canto por el que no sabe escribir, y yo para el que escriba versos de amor. Yo canto para que se escuche mi voz, y yo para ver si les hago pensar. Yo canto porque quiero un mundo feliz, y yo por si alguien me quiere.